Continuamos ahora con el Instituto Víctor Manuel Soto Gutiérrez, ingresando al Parque Central para dar su presentación en homenaje al 129 aniversario de la ciudad de Chichigalpa, de haber sido elevada ciudad, oyeron. Ya me conformo con esta última presentación, pero veo que ya se está viniendo el agua, se está viniendo el agua, señores, señor, por lo menos que nos den chance de poder presenciar a este colegio. No, vamos a combinar transmisión, se nos vino el agua, señores, pedimos disculpas, se vino el agua. No, 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 no. Chichigalpa está de fiesta. Buenas noches a los municipales, públicos y generales. El Instituto Víctor Manuel Soto conmemora el 10-20 aniversario de haber sido elevada ciudad Chichigalpa. Eso es lo que se ponen en la noche, vea, en el estadio, vea, en el estadio, vea. ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? El Instituto Víctor Manuel Soto. ¿Cuál es que se ponen en el espante? El Instituto Víctor. ¿En la noche? El Instituto Víctor Manuel Soto. No, no, no. No, no, no. ¿Y ese es el Instituto Víctor? Independiente. El Instituto Víctor Manuel Soto. ¿Qué es lo que se entera? ¿Qué es lo que se me da? A ver, con cuantas papas se asumieron. A ver, sí, vámonos. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Ando buscando allá en Chichigalco! ¡Anda pues! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Está pegando! ¡López! 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 ¡Mريosos! ¡Saludate! ¡Venrede! 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 ¡Se acaban unos Cenofre! ¡Mariños! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!